El actor Hugh Jackman vivió un momento embarazoso en la presentación mundial de su nueva película X-Men Días del Futuro Pasado, pues olvidó mencionar a sus hijos, con los que asistió al estreno, que su padre aparecería completamente desnudo en una de las escenas del cine. El artista ha tenido que trabajar muy duro para conseguir espectacular aspecto físico que nuce en la nueva cinta de los mutantes de Marvel. Aparte del ejercicio físico, tuvo que someterse a una estricta dieta que incluía no beber agua durante las horas previas al rotaje de secuencias de acción, y a causa de la deshidratación que ello le provocaba, el actor casi se desmayó en varias ocasiones.